Me besé a tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cagué en el party, mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida, es solo mía Tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía Así es mi vida, es solo mía No importa lo que digas En el mundo me quiere y por eso me invita Esa vez en el party te encontré